En los últimos operativos policiales en Ciguetepeque también se ha dado el decomiso de bebidas alcohólicas. 268 unidades han sido decomisadas, dice Victoria Martínez, una de las portavoces de la policía en Ciguetepeque, indicando que muchos negocios no tienen el permiso vigente y están así vendiendo bebidas alcohólicas. En el decomiso de tres armas de fuego de uso comercial y también de ocho armas blancas tipo machete. De igual manera pues se anduvo verificando que los negocios de bebidas alcohólicas tuviesen el permiso de operación y operaran en las horas establecidas y pues se logró también el decomiso de 268 unidades de diferentes marcas de bebidas alcohólicas. Estas bebidas alcohólicas pues se realizó ya que se verificó que ellos no tenían el permiso de operación vigente o tal vez algunos ni siquiera tienen permiso y a veces están operando también fuera de las horas establecidas. Estas personas pues pueden reclamar este producto después de pagar la multa. Así es, de esta gestión pues la hacen con lo que es la municipalidad y luego pues ellos remiten una nota hacia lo que es la Policía Nacional para poderles devolver lo que es el producto decomisado. 268 unidades de bebidas alcohólicas fueron decomisadas en las últimas horas, ha dicho Victoria Martínez, portavoz policial en Ciguatepeque. Las bebidas son decomisadas porque los negocios no tienen el permiso de operación vigente y esto deben solventarlo con la municipalidad del lugar. ¡Gracias! 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 Gracias.